Cuando en nuestra casa cocinamos con abundante aceite, sofreímos algunos alimentos como pescados, etc., hay un olor que se queda impregnado y ese es precisamente el que vamos a aprender a eliminar en el día de hoy con un truco supremamente fácil. Para esto necesitamos agua, clavos de olor y caldo. Con la canela en astillas. Procedemos de la siguiente manera. Cuando el agua esté hirviendo, agregamos los clavos de olor y las astillas de canela. Dejamos hervir durante largo rato, precisamente para que el aroma invada toda nuestra casa, en nuestra cocina y el sitio donde queramos que el olor a aceite desaparezca. Si adicional a los ingredientes que te propuse, tienes hojas de menta, de albahaca o de hierbabuena, también enriquecerán este delicioso olor. Esto y mucho más es lo que siempre podrás encontrar en Muy Femenino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.